Largaron el premio Estrategos, segundo turno, sale rápidamente a sala delante del 4, Marta Svinejar cerca, lo viene haciendo el número 9, sepas nunca, por dentro quedó el número 1, rivalita, recorriendo los primeros metros de carrera en la vanguardia, el número 4, Marta Svinejar, medio cuerpo de ventaja, solo el 9, sepas nunca, abierta, se viene arrimando el número 10, Escandela aquí por los palos, el número 1, rivalita, más abierta lo viene haciendo el 7, Music Maní por dentro, corre el número 3, Aguja Escarlata, frente al poste de marcatorio de los 600, las participantes de la décima tercera, voy con el codo, van a hacer su ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con la puntera del 4, Marta Svinejar, pequeña ventaja, solo el 9, sepas nunca que la viene emparejando cerca, lo viene haciendo el número 3, Aguja Escarlata, en larga topezada del número 10, Escandela aquí, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, pasa a comentar la prueba, el 9, sepas nunca, saca ventaja sobre el 4, Marta Svinejar, por dentro del número 3, Aguja Escarlata, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, el 9, corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco, sin parar el 9, sepas nunca, con apreciable ventaja sobre el 4, Marta Svinejar, tercera el 3, Aguja Escarlata y cruzaron el disco.